Raúl de Saint-Malo deberá cumplir su pena en prisión. Ese jueves, el Tribunal Superior de Apelaciones le revocó el beneficio de trabajo comunitario. De Saint-Malo fue sentenciado a cinco años de prisión dentro del caso de Brech. Esta pena inicial fue apelada y revocada por trabajo comunitario, decisión que fue también cambiada, por lo que será recluido en un centro penitenciario. La fiscal anticorrupción, Tania Sterling, señaló que el Ministerio Público no viola la Constitución y que dentro de la investigación no hubo presión. León agregó que es que más de dos años y siete meses después de Saint-Malo diga que fue presionado. Sterling aseguró que los magistrados argumentaron que se trata de un delito de gravedad y no hay precedentes de sustitución de medidas. Estamos conscientes de que cumplimos con el rol que nos compete como representantes de la sociedad que reclama realmente la prevención general, es decir, el mensaje a la sociedad de que el delinquir paga. Y en este momento hay un clamor general de la sociedad de que las personas, y no solamente en este caso el señor, todas esas personas que han saqueado los fondos de nuestro país deben responder, no escabullirse, no huir. Gracias. 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 Gracias.